Ok mis amigos, aquí está su compa Betillo y lo nuevecito Vamos a irme el corrido 5, 3, la 12 Saluda a mi compa Maníquima y a toda la gente como yo busco Dice más o menos, casi Aunque les duele, sé que para muchos soy como un dolor de muela Aplica mi presencia donde quiera que llegas Aquí estoy preparado 16 pa' lo que venga Ilegante, mi ropa de marca me pasó por todas partes Cuando se me quiere me he visto de camuflaje Paseando el terreno, aquí estamos pa' atorarle No acostumbro, extenderle mi mano a cualquier gente Reconozco a toda gente corriente Que te valora solo por lo que tiene Bien pendiente, estamos laburando, patrullando con gente Estamos equipados y con parque suficiente Así el que nos tope ya sabe a lo que se atiene Amistad, somos pocas pero todas no son liales No estoy acostumbrado con la amistad de nadie Para mí la palabra es lo que más me vale Precabido, por eso en mi cintura mi espada caí tiro arriba Porque le mires mala y sé que lejos me miras Pero eso no me importa, aquí seguimos bien filas Novedades, el 5, 3, la 12, confirman todos los puntos Aquí estamos en uno pa' aclarar cualquier asunto Y hasta para los jefes, ese es el principal punto Quedamos mis amigos en vivo con mucho gusto